Los Oscars, también conocido como la noche más importante de Hollywood, llegó y se fue, y algo dice que la entrega de premios de este año pasará a la historia. Las humoristas Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes presentaron la ceremonia, en la que hubo momentos históricos. Ariana DeVose triunfó como la primera afrolatina queer en ganar un Oscar, y Troy Cotsure como el primer actor sordo en ser nominado y ganar un Oscar. Pero lastimosamente, esos momentos quedaron eclipsados por la agresión de Will Smith a Chris Rock en el show. Mientras Rock presentaba el premio a la Mejor Película Documental, lanzó una broma a Jada Pinkett Smith, comparándola con G.I. Jane por su cabeza rapada. El comentario de Rock provocó que Pinkett Smith pusiera los ojos en blanco, pero Will Smith dio un paso más cuando se levantó, se acercó a Rock y lo golpeó en la cara. Rock trató de disimularlo todo, haciendo que mucha gente se preguntara si todo aquello era un montaje. Pero pronto, se hizo muy real luego de que Will Smith volviera a su asiento, donde gritó, «¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu pú, Boca!». El fiasco dejó boquiabiertos a todos por el resto de la entrega de premios. Muchos famosos que no asistieron incluso reaccionaron en Twitter. Momentos después de que se produjera el incidente de Chris Rock y Will Smith, el hashtag WhatJustHappened comenzó a ser tendencia en Twitter, y varios famosos se sumaron con sus opiniones. Algunos adoptaron un tono más alegre con el tema. El comediante John Fugelsenk bromeó con que los actores se besarán y se reconciliarán con una nueva película, tuiteando, «Ahora mismo los agentes de Will Smith y Chris Rock están sentados en una fiesta posterior a los Oscars negociando la película de colegas más lucrativa de la historia». Sin duda, queriendo participar en las bromas, Conan O'Brien tuiteó, «Acabo de ver la bofetada de Will Smith. Alguien tiene un show nocturno que me pueda prestar solo para mañana». Por su parte, Diedrich Bader dio una oportunidad única en el polémico momento, escribiendo, «Como celebridad menor, siento que tengo de 27 a 30 horas para hacer lo que quiera y que nadie lo note». Al final del día, el periodista de New York Times, Dave Itchkoff, resumió todo muy bien al tuitear, «Espero que todos hayan disfrutado de los últimos Oscars». No está claro lo que la bofetada supondrá para el futuro de la ceremonia, pero algunos famosos no bromearon con el procedimiento. La comediante Kathy Griffin escribió que el movimiento de Smith solo hizo que las cosas fueran peligrosas para los comediantes. Ella tuiteó, «Déjenme decirles algo. Es una muy mala práctica subir al escenario y agredir físicamente a un comediante». Ahora todos tenemos que preocuparnos de quién quiere ser el próximo Will Smith en los clubes de comedia y en los teatros. El director Rob Reiner también argumentó que Smith fue muy lejos y escribió, «Will Smith le debe a Chris Rock una disculpa. No hay excusa para lo que hizo. Tiene suerte de que Chris no presente cargos por agresión». Las excusas que dio esta noche son una mierda. Hubo algunos famosos que adoptaron el enfoque opuesto a la situación. Muchos, como Nicki Minaj, creyeron que Will Smith estaba justificado en sus acciones y que estaba defendiendo a su esposa. Ella escribió, «Debe ser testigo en tiempo real de lo que ocurre en el alma de un hombre, cuando mira a la mujer que ama y la ve conteniendo las lágrimas por una pequeña broma. Esto es lo que sienten todos los hombres de verdad en ese instante». Mientras ustedes ven la broma, él está viendo su dolor. Más tarde en el show, tras el extraño altercado, Smith aceptó el premio al Mejor Actor por su interpretación en Ray Richard, una familia ganadora. En el escenario, se disculpó con la academia y dijo, «El amor te hará hacer locuras». ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus películas y series favoritas vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.